¡Hola! Bienvenidos a Cinema en Cámara Lenta. Yo soy Jacqueline Rodríguez y estoy muy feliz porque les tengo una gran noticia sobre una de mis sagas favoritas. Como ya vieron en el título, el juego continúa. Saw 11 ya tiene fecha de estreno y les voy a compartir todo lo que se sabe hasta el momento de la nueva entrega de El Juego del Miedo. ¡Comencemos! Después del gran éxito que ha tenido Saw 10 en taquilla, recaudando más de 107 millones de dólares en todo el mundo, y con un presupuesto de 13 millones de dólares, las cuentas oficiales de Saw y Lionsgate a través de Instagram anunciaron que el 27 de septiembre del 2024 se estrenará Saw 11. Esto quiere decir que volvemos a los inicios de esta saga. Si son fans del Juego del Miedo, recordarán que las primeras películas se fueron estrenando cada año. Lo que se sabe es que Joshua Stolberg y Pete Goldfinger, guionistas de Saw 10, no participarán en esta película. Así lo dio a conocer Joshua Stolberg vía Twitter. Recibí muchos mensajes directos hoy sobre el anuncio de Lionsgate. Pete y yo no participaremos en este capítulo. Si bien no hay más información con respecto a esta entrega, lo más seguro es que pronto tengamos más noticias sobre Saw 11. Y es oficial, vamos a tener una nueva entrega de esta saga, que dicho sea de paso, el otro año cumple dos décadas. Así que esta película va a ser un regalo para los fans. Aunque me hubiese gustado que la película se estrene en octubre, ya que era una tradición que las películas de estas sagas se estrenen para estas fechas. Pero quién sabe, quién sabe, de repente pues más adelante cambian la fecha de estreno, así como pasó con Saw 10. Ya veremos con qué noticias nos salen más adelante. Mientras tanto nos queda esperar. Y si les gustaría que les traiga más información sobre el juego del miedo, pueden suscribirse a Cinema en Cámara Lenta y activar la campanita para que les llegue la notificación. Ahí yo voy a estar súper atenta para traerles más información sobre esta saga que es una de mis favoritas. Ahora sí, me despido, que tengan lindo día, linda tarde o linda noche. Hasta la próxima. Chau, chau.